Hoy tenemos una sesión especial con Comandante Tom que nos presenta el proyecto Calification. Como sabéis, todos los miércoles tenemos sesiones sobre varios temas y ahora estamos empezando también con algunas sesiones especiales. Esta es una de ellas y vamos a ver el proyecto Calification y Santi y Jesús nos comentarán un poco más sobre el proyecto. Así que paso ya la palabra a Jesús, tú ya manejas el cotarro y cuidado con el cable y ya sabes cómo se va todo. Vale, vale. Bueno, yo soy Jesús de Comandante Tom, aquí tengo también a Santi, lo que pasa es que está controlando la parte analógica, bueno, analógica, la parte presencial, no es que funcionemos con casetes y tal. Bueno, vamos a empezar con Calification, sé que habéis estado esperando, así que vamos a intentarnos alargarnos. ¿Vale? No sé si conoceréis, y ya pregunto a los del chat sobre todo, qué significa lo de AAA, no vale buscar en Google y si lo buscáis a lo mejor os saldrá Pilastudor. ¿No contestáis? Bueno. ¿Qué es la triple A? ¿Qué es la triple A? Gran pregunta. La triple A es una calificación y preguntaréis, ¿qué es una calificación? Pues una calificación es aquellas cosas que de vez en cuando vamos viendo en las noticias, que están hasta en la sopa, y que es algo que imponen las agencias de calificación de riesgos, o también denominadas agencias de rating, que significa lo mismo pero en inglés, por eso de rating. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hace una agencia de calificación de riesgos? Ya veréis que esto no es un tema quizá a lo mejor muy bonito, para hablar a las ocho y media un jueves. Pero es lo que nos va a hacer entender un poco, pues eso, el proyecto este, de dónde nace y por qué y todo. Bueno, las agencias de calificación. Las agencias de calificación, para los que no lo sepan o no quieran buscarlo, son unas corporaciones que lo que hacen es calcular la solvencia de empresas y países a la vez que el riesgo que tienen de impagos. En referencia a esto, pues unos países confiarán más en otros, unas empresas confiarán más en unos países o en otros, y se modificarán los tipos de interés. Esto al final siempre pertoca a la vida cotidiana, aunque parezca que no, aunque parezca como muy alejado. Entonces, hablando del tema, vamos a ver, y yo esto lo voy pasando un poco rápido porque hay también la gente que ha estado aquí en el presencial, ya lo he escuchado una vez, que es la cuestión de los mercados. Veamos, vale, las agencias de calificación hay muchas, hay, por así decirlo, como 74 gordas, pero las más gordas de todas son tres, que son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating. Estas tres tienen el dominio del 90% del mercado. Y eso es así porque, por ejemplo, la... ¿Cómo se llama esto? La empresa federal americana y la SEC, que es la de Seguridad de Cambio y Dinero, generaron una ley por la cual casi que obligan al gobierno americano, a la gente que pone ahí su dinero, a confiar en estas agencias. Con lo cual se genera un oligopolio. He aprendido hoy esa palabra y tengo que utilizarla. Muy bien. Entonces, más allá de esto, José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeo Fabra, comenta que el problema es que nadie sabe el modelo que utilizan para calcular. Es decir, sabemos que están estas agencias, sabemos que calculan, pero ¿cómo calculan? Pues eso, es algo bastante opaco, por así decirlo. Nadie lo sabe. Lo único que sí que se sabe es que llevan siete años sin modificar los modelos que utilizaban, ya que tenían fallos y siguen con ellos. Entonces, vamos a hablar de lo que sabemos. Y lo que sabemos es su modelo de negocio. El modelo de negocio de las empresas más grandes. Las pequeñas siempre han funcionado con un modelo de negocio que era el de trabajar con suscriptores. Yo ofrecía una evaluación, luego los suscriptores me pagaban por tener esa evaluación. Las empresas grandes tienen otro tinglao montado, que es el siguiente, el tinglao. Vale. Tenemos las tres. Standard & Poor's. Standard & Poor's, por ejemplo, es una empresa que está, que el mayor inversor, bueno, el único inversor que tiene es McGrawhill. McGrawhill los conoceréis por, a lo mejor alguna vez habéis comprado un diccionario en inglés o habéis comprado algún tipo de, es una editorial que se dedica sobre todo a educación. Seguramente que tiene otras cosas más. Pero bueno, buscando un poco a fondo, McGrawhill tiene diferentes empresas como por ejemplo Capital Groups, Slate Trade, BlackRock, el fondo de pensiones de profesores de Ontario, Ducecock, Vanguard Group, bueno, montonazo de empresas americanas y de fuera. Francesas y eso, y canadienses. ¿Vale? Una cosa que nos sorprende es que, y pasamos a la siguiente, que es que Moody's, que es otra agencia de calificación, comparte la mitad de inversores con Standard & Poor's. Como es Capital Group, Slate Street, BlackRock y Row Price. Ya sé, mi inglés es horrible. Entonces, Capital Group, por ejemplo, no consta como que trabaja con Moody's, sino que consta como por parte de otra subsidiaria, pero que al final sigue siendo Capital Group. Lo cual nos indica que al final todas estas corporaciones están unidas bajo un mismo nivel de inversor y que al final también el tema de sus evaluaciones pues hacen referencia a la persona que tiene detrás, que le está poniendo el dinero y en este caso, ya que no hablamos de suscriptores, le está diciendo dónde tiene que señalar. Es decir, qué calificación tiene ese país, qué calificación tiene esa empresa. Aparte de estas dos, encontramos a una más, que es Fitch Ratings. Fitch Ratings parece como más suave, por así llamarlo, porque las empresas que tiene dentro pues realmente a lo mejor pues parece como alejadas porque no son las típicas corporaciones americanas. En este caso son Fimalac y The Hearth Corporation que la conoceréis porque es la que tiene revistas como por ejemplo Cosmopolitan o EY. El, el. Mi frase también es horrible. Entonces, vamos allá, porque aunque parezca que estas empresas están un poco alejadas es una de las demás, a nivel de geolocalización, esto no es así. Están al lado. Vale, este es un plano de Nueva York y podemos ver cómo Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings conviven más o menos cerca. La de Moody's está un poco más alejadilla que las otras, pero bueno, siguen estando en la parte de abajo de Manhattan. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta interesante de todo esto? Pues que estas agencias que en principio son vecinas son las que están teniendo una influencia brutal sobre el resto del mundo. Y aquí está, está, vale, ya está, está cargando. Tarda un poquito en cargar porque es un PDF así como rellento de cosas. Aquí podemos ver, pues eso, ¿no? Cómo desde un punto específico de la parte de abajo de Manhattan todas estas agencias están calificando el resto del mundo y con lo cual están teniendo una fuerte cambio y están cambiando la realidad que nos rodea a todos, no solamente a los que viven en el espacio de Manhattan. Vale, pasemos de diapositiva. Este plano es el mapa de la deuda soberana. Seguimos teniendo lo que habíamos hablado en un principio, las calificaciones de A, 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 yo no sé cómo lo pronunciarán allí cuando hablen entre ellos, no sé si dirán, supongo que irán triple A, triple A, doble A y tal. Pero bueno, este es el mapa de la deuda soberana. Aquí lo que podemos ver con diferentes colores es la calificación que ponen a cada uno de los países. Si pasamos a la siguiente, los que estáis más alejados os lo voy a leer. Simplemente la triple A en este caso significa la más alta calificación de una compañía, fiable y estable. La doble A es compañías de gran calidad, muy estables y de bajo riesgo. La A es compañías a las que la situación económica puede afectar a la financiación. La BBB, compañías de nivel medio en buena situación en el momento de ser calificadas. Bueno, hay como una explicación para cada una de estas y no es lo mismo tener la triple A que tener la doble. Cambia mucho, pero mucho, mucho, mucho. mucho, 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 mucho. Un puñado, cambia mucho. Es que soy artista, no economista. Ya me está costando contar esto. Vale, entonces, siguiendo. Estábamos comentando... Hay más gente en chat, así que... Ah, sí, tenemos a más gente. Ah, Zuluar, ¿qué tal? ¿Y NEDEX? Pues, luego me quito el sombrero. Tenemos que, hasta ahora, bueno, un panorama más o menos claro de cómo funcionan las agencias de calificación, ¿vale? Y que cambian el mundo que nos rodean. Pero, es muy divertido porque, por ejemplo, Miriam Fernández, directiva de Standard & Poor's, nos comenta, las agencias de rating solo damos nuestra opinión. O sea, como muy, también muy suave, muy tranquilo, como, eh, solo di mi opinión, que si no te parece, y eso se lo puedes decir al 90% del mercado, ¿no? Que, que no, que, oye, que no, que tranquilo, que si no... Y aquí pone que un rating es una evaluación a medio plazo que se basa en proyecciones que pueden estar equivocadas. Y nos lo dicen así de tranquilos, ¿no? Es muy divertido que, aparte de esto, hayan otras personas como, por ejemplo, Carlos Ocaña, director general de Funcas y exsecretario de Estado de Hacienda. Siempre que dices Funcas luego te quedas cortado. Que es, si no existieran, habría que inventarlas. Muy bien. Si la gente también... O sea, quiero decir, aquí la gente es que se quede tranquila y que comente las cosas. Muy bien. Entonces, todo esto que hemos hablado antes, es decir, las agencias de rating solo damos nuestra opinión, si no existen, habría que crearlas. Realmente, o sea, todo esto que hemos hablado, cómo nos afecta nuestro día a día. Y de aquí vamos a hablar en un orden cronológico desde la actualidad hasta el pasado. Y va a ser muy breve. Que es lo siguiente. Cómo nos afectan, finanza crisis, tal. Bueno. 2012. Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Estas tres las estamos viendo todos los días en los periódicos. Esta crisis aguciante o como llaman algunos economía inversa, por no decir que está la cosa mal. Lo que están diciendo es que, o sea, actualmente en el Parlamento Europeo se está debatiendo, por ejemplo, personas como Martin Schulz, debaten el papel de las agencias. Es decir, cómo puede ser que hayan países como Grecia, o como Portugal, o como España, que de repente, estando en un momento a lo mejor grave, las agencias acaben de hundirlos. Es decir, tenemos un caso muy interesante que es el de el de Moody's. Moody's hoy mismo le ha puesto una C a Grecia. Una C es simplemente que has entrado en default, no tienes pasta. Entonces, si estamos diciendo que, por ejemplo, Grecia está asumiendo una crisis salvaje y va a costar que se levante, estas como que meten el dedo en la llaga y ya te acaban de hacer que no te puedas recuperar. Y estamos hablando solamente de Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, que, por ejemplo, Dagón Global, que ya sería la cuarta, que es una empresa china, pero que tampoco tiene tanto control como las otras, ya le ha puesto una triple C a Grecia, que es como acabar de hundiros ya y acabar con esto. Puede sonar como un poco reivindicativo, no lo es. Vale, siguiente, 2008, Lehman Brothers. La mayoría de vosotros conocerá el tema de Lehman Brothers. Aquí podemos ver como un montonazo de gente que sonríe, yo nunca he visto a gente sonreír y que dé tan mal rollo. De verdad te digo, ¿eh? O sea, no sé si la gente lo podrá ver el de en medio, que parece como el cabecilla, le hemos puesto los ojos de color azul clarito, porque daba ese rollo como del pueblo de los malditos, ¿sabes? Como que con sonrisita y con cara de niño, pero luego te acababa matando. Entonces, Lehman Brothers, 2008, esta es la visión que tenía Standard & Poor's, Moody's y Fitz Ratings, de Lehman Brothers, que era como gente aplaudiendo, gente fantástica, triple A, el día en que la gente salió de Lehman Brothers. Es decir, el mismo día en que tenían una triple A, fue el día en que se fue a la bancarrota Lehman Brothers y todo el mundo se fue a casa. Entonces, bueno, un caso interesante, ¿no? De cómo las agencias de calificación, pues como decía la señora de Standard & Poor's, a veces se equivocan. Sigamos, 2006, 2007. Aquí no voy a adentrarme mucho porque la mayoría, siendo españoles o catalanes en mi caso, conocemos bastante la situación, ¿no? De las hipotecas basura, todo el tema de la crisis inmobiliaria. Ay, mira. Hola, papá, estás ahí. Podemos ver, bueno, este es un gráfico de, bueno, ¿no? El típico señor que en aquella época pues estaba diciendo, oye, seguro que me tengo que tirar por aquí y el otro con todo el fajo de pasta iba diciéndole, sí, sí, claro, claro, tú tira para adelante. O sea, que era un poco como estaban funcionando en ese caso, pues todas aquellas agencias de calificación que lo que hicieron fue valorar con la triple A a ese tipo de bonos tóxicos que luego contaminaron el mercado global y nos han llevado, pues, a una crisis bastante interesante. Lo que nosotros denominamos la AAA Supreme Attack. Se me ocurrió ayer y era muy bueno y lo tenía que poner. Siguiente, 2004 y este ya es, esto es espectacular. Yo creo que había que ir para atrás también un poco para ver realmente las agencias, en qué punto estamos ahora y todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Hay una historia muy interesante que es la de Hannover Rack. No sé si conocéis Hannover Rack, la historia. Es fantástica. Hannover Rack es una multinacional alemana muy grande, es una multinacional que es reaseguradora, se dedica a reasegurar a 5.000 empresas aseguradoras. Esta multinacional alemana resulta que en 2004 le enviaron una nota de calificación de Moody's a la baja y dijo, vale, pero ¿por qué me estáis dando una nota de calificación si nadie la ha pedido y ni yo la he pedido? Pero es que esa misma nota le llegó con una carta de páganos. Y era como, ¿qué? O sea, me ponéis una nota a la baja y luego como una carta amenazante de os tengo que pagar. Entonces, Hannover Rack no pagó a Moody's y cada año le iba mandando una nota cada vez más baja hasta que al final perdieron 175 millones de dólares. Una cosa que también es bastante interesante. Abajo he puesto el link a la web de Hannover porque más allá de los links a Wikipedia que muchas veces a veces es lo típico de, bueno, a lo mejor puede estar equivocado o no, pues aquí directamente ya la empresa lo que dice es precisamente eso, que entraron a cláusula de denuncia. Lo que es muy interesante también es que Moody's este mismo año ha pedido disculpas porque ha dicho que sí, que a lo mejor alguno de sus, de las personas que trabajaban en Moody's pues como hay mucha gente pues a lo mejor no había actuado bien. No lo sé, o sea, descontrol. Siguiente, entonces, lo que es muy interesante es que... Ah, ¿sí? Ahora está pasando eso, el mercado de los créditos se va a la mierda. Ah, no, no, ya, ya, ya. No, 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 pensad, digo... Me estaba sintiendo... Espera un momento, voy a poner la cámara y voy a saludar a todos los de París. Hola, París. Y ahora voy a seguir. Es que están todos locos porque por primera vez están trabajando los pesos de París. Ah, sí, está trabajando. Bueno, es que lo de Francia es un caso interesante. En el caso de Sarkozy. Pero bueno, seguiremos con eso. Ahora vamos a hablar de... Hasta ahora hemos tenido todo este background, todo lo que ha sucedido, de las agencias de calificación... Te cuentes lo que ha pasado no solo con la pasta, sino con la gente que ha trabajado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hemos visto todo lo que ha pasado con las agencias de calificación, todo ese tema del remanente, o sea, de hacer, pues eso, ¿no? Lo último que hemos hablado es lo de Hannover Roo que pierdes 175 millones de dólares. Pero, ¿qué significan 175 millones de dólares? ¿Cuánta gente, cuántos despidos masivos han sido... Bueno, cuánta gente ha sido echada a la calle por culpa de esas pérdidas de dinero? O sea, quiero decir, lo que tenemos que darnos cuenta de esto es, y bueno, creo que estamos bastante concienciados en el asunto, y esta es la parte por la que empieza el proyecto, es realmente cómo se traduce esto o cómo todas estas agencias están traduciendo esto en nuestra vida cotidiana y nos está afectando tanto. Entonces, lo que decimos fue salir a preguntar a la calle qué son... A ver, un momentito, que es que... Me cuesta la afimática, entonces salimos a preguntar a la calle qué es una agencia de calificación de riesgos. A ver, si siendo tan importante y realmente con esta historia que traemos detrás, la gente realmente conocía lo que es una agencia de calificación de riesgos. Y nos encontramos con respuestas como esta. Una agencia que asegura a la gente. Bueno, juntas palabras. Agencia, seguros, gente. Puede ser. O sea, la siguiente es, y esta es muy divertida, es como un crítico de cocina cuando dice si las croquetas están buenas o están malas. Este me parece la verdad una contestación muy muy buena y luego lo que no está añadido es lo que comentó después que es él comentó algo así como es un crítico que cocina que te dice eso que las croquetas están buenas o están malas pero al final como que da igual. No sé cómo lo explicó muy bien pero era bastante divertido estar en el vídeo luego os lo enseño. Vale, aquí tenemos a otro que nos comenta las agencias de calificación evalúan a los países qué riesgo tienen cuando piden una deuda de que devuelvan el dinero que han pedido. Hostia, pues, pues sí, hay gente que sí que realmente sabe del tema. Luego tenemos otros que son relacionados con riesgos medioambientales o algo así. Se dedican a valorar los riesgos que puede haber para un trabajador o para un trabajo. Bueno, entonces lo que vemos es que hay como una descompensación con realmente lo que sucede a nivel global con las agencias de calificación y lo que conoce la gente. ¿Vale? Entonces, ¿calification? ¿Por qué? ¿Por qué de calificación? Pues precisamente por eso. Porque hay como una pequeña élite lo que vemos ahí como señalado en el circulito verde que es la que es a lo mejor conocedora de estos temas. La que sabe más cerca pues a lo mejor realmente lo que sucede con el tema de las agencias. Pero el resto y cada vez más que se van alejando de estos círculos cada vez saben menos. Es decir, tenemos el problema Ah, mira, ahí está un barro malo donde está. Vale, tenemos el problema que muchas veces la información se transmite simplemente para un tipo de público. Entonces, la idea de calificación y ahora os lo explico aquí hemos sacado una imagen del parchís tenemos aquí a Carlos González Tardones seguramente que tendrá sobre el tema del juego. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que ampliar ese conocimiento tenemos que generar una alfabetización financiera de temas que ataca la macroeconomía es decir, democratizar las finanzas ¿y eso cómo se hace? Mucha gente nos había dicho oye, pues ¿por qué no hacéis flyers? ¿o por qué no hacéis un vídeo y ya está? y os dejáis de montar depende qué cosas. A nosotros lo que nos interesaba era generar una plataforma una plataforma entendida como si fuera un juego un juego que se basaba en calificar a las agencias de calificación. ¿vale? ¿por qué el hecho del juego? Y hemos puesto aquí lo de jugando crecemos por una simple razón es decir, aquí he sacado por ejemplo el parchís el parchís viene de de hace mucho de hace mucho tiempo ya sé mis conocimientos científicos son un poco así entonces el parchís viene de la tradición budista es decir, a nosotros nos ponían aquí me refiero al mundo cristiano-católico apostólico-romano nos ponían siempre los trípticos de iglesia que nos intentaban dar miedo y asustar y a través de esos dibujos nosotros aprendíamos no sabíamos leer pero con los dibujos aprendíamos ¿qué es lo que dijeron los la gente de los budistas? dijeron oye pues en vez de hacer trípticos y me da asustar a la gente vamos a hacer juegos en este caso vamos a sacar el parchís el parchís lo que vas a hacer es que tú tienes unas fichas que cada ficha de ellas es un alma cuando sale el 5 empiezas a caminar por el mundo en algún momento puedes morir pero si mueres vuelves al mundo de las almas y se trata de que en ese camino al final llegues al camino del nirvana y al final llegues al karma entonces a través de un juego tan sencillo en cierta manera que tiene unas reglas tan fáciles que puede jugar un niño la idea es simplemente que nosotros generemos conocimiento el conocimiento a través del juego vamos a pasárnoslo bien vamos a disfrutar y luego después de todo esto vamos a pensar en bueno y realmente de que va quiero aprender más y entonces a través de ahí nosotros aprendemos lo que tanto se lleva hablando estos últimos años de los serious games y de todo esto que realmente lo que está haciendo es volver a la tradición del juego hubo por ejemplo en temas de de los cuentos los hermanos Grimm que convirtieron los cuentos para niños cuando siempre habían sido adultos pues aquí ha sucedido lo mismo y tenemos que volver a reinventar volver a sacar realmente los antiguos valores del juego en este caso para qualification vale tenemos aquí una visualización que hemos creado de qualification que simplemente es una maqueta para enseñar un poco cuál es nuestra idea cómo funcionaría esta idea vale tenemos una visualización en la que vemos a las diferentes empresas ya os digo que esto simplemente es en modo de maqueta tenemos a Standard & Push Moody's Fit Ratings y en este caso teníamos todavía Adagon Global por ser eso una empresa que una agencia una agencia calificadora que también o sea dentro de lo que cabe es como sería como la cuarta más importante en el mundo nosotros lo que haríamos sería entramos en la página tendríamos un fin de noticias actualizadas tendríamos un apartado en lo cual nos mostraría más conocimiento totalmente de forma lo más objetiva posible para nosotros ejercer más tarde un juicio crítico que nos ayude a evaluar las agencias mucha gente nos ha dicho hombre pero si esto tú lo abres a la gente la mayoría de la gente lo que va a hacer es que va a llegar se va a poner ahí CCC a todas y hasta luego pero realmente nos hemos dado cuenta de que eso no es así que no todo el mundo está en contra de las agencias de calificación no todo el mundo lo ve de la misma manera y sobre todo lo interesante es que todo ese tipo de puntuaciones se generen después de haber llegado a ese conocimiento y nosotros por lo menos pues no actuar de la manera que no nos gustaría que actuaran las agencias de calificación mientras tanto y esto parece lo típico que dicen en Batman mientras tanto en otro lugar suceden cosas similares a las de Calification en este caso tenemos Wikirating ¿cuántos conocéis Wikirating? uno bien ya es complicado Wikirating es una iniciativa particular de un señor creo que alemán que decidió que si tenemos un problema que es eso que las agencias de calificación sus modelos y sus protocolos son tan opacos como la laguna de Mordor en este caso lo que planteaba Wikirating era generar un tipo de modelo transparente sencillo y fácil de implementar en otro tipo de agencias sería como el principio de generar una agencia de rating transparente entonces en este caso lo que nosotros vemos es aparte de esto una base de datos enorme de todo lo que está haciendo las agencias de calificación cuáles son sus calificaciones todo a tiempo real ¿qué es lo que sucede? que Wikirating siendo una iniciativa particular hasta ahora ha tenido como bastante ha tenido cierto feedback pero poco a poco la gente ha ido como desapareciendo de este tipo de colaboración y si entramos por ejemplo en el foro de Wikirating vemos como el pobre hombre está ahí escribiendo mensajes y nadie le contesta y nos pone unas pestañitas de rollo oye por favor si alguien quiere colaborar conmigo esto lo que nos va a ayudar también un poco es a entender realmente cuál es el compromiso y cuál es la necesidad por parte que la gente entiende en relación a las agencias de calificación aparte de esto que este por ejemplo quiere generar este tipo de metodología transparente tenemos a ver si yo consigo pasarlo igual que lo hace Santi vale solvencia de bancos solvencia de bancos es una iniciativa de Help My Cash no vamos a hacer publicidad de nadie simplemente es que hay poca gente que está haciendo cosas con agencias de calificación y esta creemos que es interesante porque precisamente lo que hace es trabajar a favor de las agencias en cierta forma o sea lo que hace es que yo cuando tenga que escoger a qué banco quiero depositar mi dinero voy a tener una herramienta que lo que va a hacer es decirme qué banco está mejor calificado según las agencias de calificación para que yo deposite mi dinero entendiendo que las agencias lo que hacen es evaluar como habíamos dicho antes la solvencia y el riesgo de impagos y que vivimos en una época en la cual la morosidad de los bancos es bastante alta y la gente pues tiene miedo o a que corra peligro el hecho de que le devuelvan su dinero entonces en este caso tenemos eso Help My Cash haciendo este proyecto que es interesante también porque tiene una parte en la cual la gente puede votar igual que a las agencias y por último tenemos otro proyecto que es Numbeo Numbeo está muy chulo la verdad lo que hace es trabajar también a modo de agencia de calificación pero lo que hace es calificar la calidad de vida de los países y de las ciudades entonces lo que hace es eso precisamente tiene unas variables ya sean contaminación el dinero que cobra la gente la salud diferentes el tráfico diferentes variables que lo que hacen al final es calcular eso la calidad de vida que tienen los diferentes países y de esta manera pues también poder generar otro tipo de evaluación de una forma crítica ¿vale? y ahora pasamos no sé si estoy yendo muy rápido si no me lo decís pasamos a a goteo ¿vale? es decir tenemos una iniciativa una idea sobre todo que es que tenemos aquí a Santi tenemos una iniciativa que es que es bueno a ver tenemos una iniciativa que es calificación ¿vale? y que pensamos bueno ¿cómo vamos a hacer realidad calificación? ¿por qué? porque bueno lo interesante de esto es y más teniendo en cuenta cosas como Wikirating que que te encuentras que montas un proyecto pero después no hay gente que le dé soporte lo que nos interesó fue que ese soporte se generará desde un inicio a través de la microfinanciación es decir conseguir la microfinanciación y a la vez de esa forma ver el interés que había de la gente es decir este proyecto solamente sería viable solamente será realidad si la gente cree que debe serlo porque si no creemos que este proyecto puede ser muy bonito se puede llegar a hacer pero puede morir en la red igual entonces nosotros creímos en goteo goteo como una red social en la cual con una filosofía cercana a la nuestra en todo lo que se refiere a cultura libre crowdfunding economía solidaria las teorías del procomún creative common social cultural basada en P2P nosotros realmente estamos muy contentos de estar dentro de goteo con esta iniciativa entendiendo eso que cualquier tipo de propuesta debe ser coherente desde la idea desde la financiación hasta la realización de esto dentro de goteo hay diferentes apartados que nosotros hemos considerado también interesantes en el hecho de que la gente pudiera microfinanciar que por un lado eran los incentivos individuales que en este caso podríamos ser lo típico de hacer una camiseta una ilustración o en este caso un asado para todo el mundo que estamos a tiempo todavía del asado y luego aparte tienen por lo que son los incentivos colectivos que en este caso pues es el hecho de generar una base de datos de las calificaciones que se realicen el tema de toda la programación que se haga para la plataforma que también pueda ser compartida la gente la pueda utilizar todo lo que haga pues eso que guarde relación con conocimiento en abierto creative commons y que haga pues que realmente esto sea una propuesta totalmente para el conocimiento en abierto vale aquí tenemos la página web de qualification es para que veáis un poco pues eso ¿no? cuál era el cuál es el objetivo y el gran éxito saludos desde Vic encantado aquí para que bueno eso para que veáis el ¿quieres hablar Santi? no si no se ha llegado no venga hombre venga paso con Santi que es que que si no venga bueno ¿dónde se nos quedó? bueno yo no sé dónde estoy y no estoy me acostumbrado a estas cosas así que bueno saludos a todos saludos a los que estáis ahí a los que estéis aquí ya nos hemos visto bueno pues como no me toques vale bueno una de las cosas que estaba comentando Jesús que nos parecía muy muy interesante del tema de goteo aparte de todo el tema de 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 bueno de que ya de per se si tú pones un proyecto ahí lo más democrático que hay es saber bien mira si la gente lo decide o no sale hacia adelante sobre todo teniendo en cuenta de otros casos también me parece que hay como algo que es muy interesante en toda esta experiencia que es el hecho del del conocimiento colectivo ¿no? es decir una plataforma de este tipo con estos o basado en estos criterios de 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 open source etcétera etcétera lo que te permite es tener que la gente se preste mucho a a ofrecerte a darte su punto de vista sobre lo que estás haciendo ¿no? o al intentar implementar o tratar de ayudarte para a través de su punto de vista para que para que tú puedas dar un giro a lo que estás haciendo a lo mejor hemos recibido curiosamente hemos recibido comentarios como de dos partes ¿no? en general el el proyecto ha tenido muy buena acogida incluso mucha más de lo que esperábamos por ejemplo a nivel de de medios que veremos luego ahí y tal ha tenido mucha repercusión en medios pero casi que eso lo digamos que tiene eso cumple más función ¿no? al final cuanto más conocido sea más gente se puede interesar por el por el proyecto y no solo se trata de una cuestión económica sino se trata de una cuestión de que más gente puede volcar conocimiento entonces hemos tenido como dos tipos de respuesta ¿no? una como positiva pero yo la mejoraría de esta manera ¿vale? es decir pues yo haría me enfocaría por este lado o no me parece interesante que me lo estéis enfocando yo haría lo siguiente lo cual agradecemos mucho porque en un principio nuestra nuestra idea es como ha explicado Jesús es tenemos como dos mundos muy separados que es una parte que es como muy teórica que controla mucho sobre economía o técnicamente sobre 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 dos aspectos y este coño perdonad sobre sobre este sobre bueno pues la parte teórica y la parte y otra parte de la población que a lo mejor nosotros desde un punto de vista de siendo más o menos conocedores y todo esto damos por sentado que si es así pero no está tan pendiente del día a día que antes creo que os decía a vosotros que creo que el tema de las agencias de calificación es un poco como una bueno pues como que tienes el típico la típica enfermedad que de vez en cuando te viene pero mientras que no te da el achaque que se llama coloquialmente pues no estás pendiente de esto nos acordamos de ellos cuando de repente salen las noticias nos baja la nota y entonces el día de Dios es Cristo de todas formas entonces la intención de esto precisamente es crear un puente entre entre esos dos mundos entre el mundo mucho más teórico que ya sabe muy bien de qué va esto y la gente que todavía nos está tan al tanto de lo que ocurre y la idea de todo esto es acercarlos de ahí todo el tema de Juegos Democráticos por ejemplo ha habido muchas propuestas en el sentido de implementarlo a lo mejor hacia crear nosotros una agencia de calificación con otros valores etcétera la idea de todo esto es precisamente que ocurra eso es decir lanzar un germen y que la gente es que estoy mal de la voz la idea es precisamente eso lanzar ahí una semilla que luego esto se vaya implementando teniendo en cuenta eso que nosotros lo que queremos acercar es el público hacia lo teórico y en cierta forma también lo teórico hacia el público que es encontrar un punto de encuentro y tener ya una masa crítica que luego pueda responder a propuestas como por ejemplo lo de Guikiratins esto es por el lado positivo lo curioso de las dos respuestas ha sido que me estoy saltando bastante la presentación que viene después pero no estoy muy acostumbrado a andar con presentaciones así que prefiero hablar y luego ya veremos lo que hay por la parte negativa la parte de tíos no tenéis ni puta idea que ha sido ha habido bastante también de si vais a pedir dinero mejor que sepáis de lo que habláis etcétera pues nos parece muy interesante que nos digan que no tenemos ni puta idea en cierta forma hasta tienen razón pero me parecería mucho más interesante que me dijeses por qué y sin embargo eso no ha ocurrido nosotros hemos intentado el hecho de bueno pues oye no estás de acuerdo conmigo perfecto pero dime por qué no cómo lo implementarías tú desde qué punto de vista y la respuesta ha sido una callada simplemente como que hay dos tampoco queremos generalizar pero como que hemos encontrado como dos formas de respuesta los que son constructivos y no están de acuerdo a lo mejor del todo con lo que estás haciendo pero te proponen cosas y los que tampoco son constructivos pero no proponen nada no me enrollo más sobre el tema el hecho está de todo esto es no solo no solo el objetivo de poner un proyecto en una plataforma como Voteo es una cuestión económica sino de aprendizaje y así lo hemos entendido y lo estamos entendiendo desde el principio bueno esto que hemos aprendido es lo que os estaba contando hemos tenido como os decía mucha nos permite mucho nos ha permitido mucho tener que se nos haya bueno pues se nos haya llamado varios medios y tal para interesarse por la plataforma y toda la historia esto también ha servido que cada vez hubiese más gente que se arrimaba a Voteo y veía lo que hacíamos y había más gente que se animaba sinceramente y la realidad en esto que hemos aprendido ha sido mucho más grande toda la repercusión que ha tenido que los ingresos que hemos obtenido que estamos obteniendo no se corresponde tampoco es el objetivo final el objetivo final sí sería tener dinero y hacer la plataforma pero bueno hay varios y sobre todo hay una cosa que nos ha encantado y a mí personalmente es que nos han llamado de una radio que se llama Radio Libertad Digital para los que estéis aquí en España supongo que sabéis cuál es tiene un locutor que se llama Jiménez Los Santos que tiene una trayectoria bastante interesante y bueno para los que estéis fuera es el Le Pen de las Ondas en los que estéis en Francia bueno pues nos ha entrevistado ahí entonces ¿qué nos lleva? pues bueno primero a mí particularmente desde un punto de vista personal me siento como un virus y me hace mucha gracia pero más allá de eso lo que hemos conseguido con todas estas apariciones en medios era uno de los objetivos que teníamos que era el hecho de que se hablase de una cosa que no se estaba hablando es decir la semana pasada se estaba discutiendo en el Parlamento Europeo si se debía de limitar el poder de estas empresas yo no sé cuántos de los que estéis aquí habéis visto una sola noticia sobre eso no se ha hablado en ningún sitio entonces nosotros uno de los objetivos que teníamos era que se hable entonces por ejemplo en el programa este de radio se tiraron pues no sé como cerca de 30 minutos después discutiendo sobre agencias de calificación sobre cómo puntuaban sobre etcétera etcétera pues es uno de los objetivos es que salga conocimiento a la gente que estén escuchando pues igual que hemos hecho en esta presentación lo diga por las ondas aparte de todos los sitios a los que hemos salido pues hemos intentado dar un poco de esa visión e incluso hemos obligado un poco a los medios a hacer ese trabajo con lo cual los objetivos cumplidos fundamentalmente lo que contábamos antes los comentarios de la gente de cómo es increíble cómo funciona esto desde ese punto de vista de cómo la gente está muy dispuesta a colaborar aunque y si no tienen una posibilidad de colaborar económicamente se ofrecen a ayudarte de otra manera si les gusta el proyecto y este bueno no sé si nos queda mucho tiempo me debo de de vale pues bueno me jodeo hostia pues vale vale bueno vamos a empezar ahora a hacer pero mola que al final de allá no 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 o sea lo que podemos empezar es a hacer la presentación que hemos hecho pero hablando al revés o sea desde ahora hacia atrás en Rewind bueno pues sí sí lo estoy dando que bueno pues básicamente la experiencia ahora mismo no es que hemos aprendido que hemos aprendido lo veremos mucho más adelante no tenemos el tiempo ni es el momento para evaluar qué es lo que hemos aprendido pero sí que vamos a decir lo que estamos aprendiendo en estos momentos ¿no? y fundamentalmente cuando uno plantea un proyecto de este tipo no debe de mirar solo el objetivo final sino mirar lo que se encuentra se encuentra por el camino también nos hemos encontrado una cosa que no sabíamos hasta ahora que es esto y ese significado ¿lo he puesto ahí? de la palabra mucha suerte cuando mandas un email diciendo que tienes este proyecto y te contestan diciendo que les gusta mucho y te dicen mucha suerte a partir de ahora cuando os digan mucha suerte significa literalmente no pienso poner un puto duro en tu proyecto tal cosa vale yo creo que no tenemos mucho más que decir no sé si hay algo que añadir ¿tú te has quedado tranquilo? sí no sé yo espero un momento voy a mirar a ver pero yo creo que bueno el proyecto vale bueno yo creo yo creo que es más no sé tenemos ahí 20 minutos por delante creo que lleváis ahí un rato sobre todo los que estéis aquí hay que decir que la gente que está aquí presencialmente se ha escuchado la charla que os estáis escuchando vosotros y media más ¿no? porque hemos tenido que empezar otra vez de nuevo ¿no? entonces yo creo que lo que es interesante es que ahora intentamos hablar un poco sobre este tema si de hecho tengo preguntas Domenico tiene preguntas lo cual creo que vamos a ir terminando ya la sesión bueno pues que podamos que podamos no sé hablar un poco sobre sobre el tema que hay gente yo creo que John también tiene ahí cierto conocimiento sobre el tema y bueno nada ya desde el punto de vista casi un poco promocional ahí está donde podéis encontrar el proyecto en goteo por si queréis echarle un vistazo más en profundidad y sobre todo para que nos dejéis comentarios constructivos o destructivos pero sobre todo que nos lleven a algún lugar y otra vez muchas gracias ah no esto es muchas gracias no es que el otro era muchas suertes muchas gracias bueno muchas gracias no significa lo mismo que mucha suerte te quería aclararlo y y nada bueno pues encantados de haber estado aquí yo creo que ahora abrimos un turno de de preguntas o cantamos algo lo que queráis este momento siempre es muy incómodo hay un estudio que demuestra psicológicamente que el momento en que dices alguien tiene una pregunta hay un silencio sepruzcal y tenéis que saber una cosa nos pasa a todos todos pensamos que vamos a ser muy idiotas con lo que vamos a preguntar por eso nos callamos entonces tú por ejemplo si lo que vamos a hacer es si queréis pero se puede se puede ver pero no vale no lo que estaba pensando no es precisamente es eso o sea si queréis si tenéis alguna pregunta a nivel presencial luego nosotros la leemos ¿qué juego vais a implementar? porque yo no lo acabo de ver quiero decir ¿el juego de la web que va a ser calificado o va a ser leer y calificar? vale por aquí preguntan ¿cuál es el verdadero juego de la web? vale realmente el juego que hay en la web es que tú puedes realizar una puntuación sobre una agencia y al realizar esa puntuación luego tú ves como el mapa global de la deuda soberana se ha modificado en referencia a la confianza que tú estableces en las diferentes agencias o sea quiero decir al final el juego se basa más en un sistema de visualización más que en una cuestión de de videojuego y entonces hay hay varias partes una que es la de la la visualización del mapa de la deuda soberana y hay otras que por ejemplo como realmente se verían la cotización de estas agencias modificada por la visión que tienen los ciudadanos de ellas adelante Dios mío no, la mía es más yo si tenéis ni idea me pago la idea de eso porque además es un tema de la política de la economía de la economía real de la economía bueno pero ya ya no se puede que andan no se puede pero en el momento del dinero se desconecta de todo el demás de la economía yo no tengo ni idea entonces yo como califico a una ciencia que herramientas tengo para saber poder calificar para decir si ellas se están calificando de una manera opaca y no nos pueden explicar dónde está yo creo que esto tendría que ser lo contrario porque yo no puedo demostrar que la forma que nosotros estamos calificándoles a ellos es mejor que la que ellos están calificando para calificar a otra gente o sea como yo sin saber cómo sería el proceso de que yo no sé nada hasta que no entiendes no van a calentar nada claro vamos a hacer la pregunta porque si no la gente que está en el chat no se entera bueno lo que nos preguntan por resumir es que como si las agencias son Efraín Foglia dice adelante Santi no esto y a por ellos a por los farsantes vale bueno pues nada si voy no no si la pregunta era ¿me puedo repetir la pregunta? no era que si ellos por ejemplo tienen unos sistemas muy opacos de calificar cómo nosotros podemos calificarles a ellos replicando esos sistemas tan opacos ¿no? al revés al revés cómo podemos generar nosotros un sistema transparente para calificar a las agencias de calificación partiendo de que los que califican no tendrán idea el trabajo es muy malo claro hombre yo creo que lo interesante de todo esto es precisamente o sea que decir a ver nosotros cuando partimos del proyecto partimos desde una idea una idea en la cual todo el mundo va colaborando y va participando y se va generando yo creo que es un poco esto como como lo que comentábamos antes de Wikiratings Wikiratings cuando empieza la página ellos no tienen un baremo para poder calificar a las agencias ellos lo que hacen es que abren un espacio para generar ese baremo a través de la discusión de la gente y de la colaboración entonces en este caso no hay todavía una forma de calificación es decir lo que nosotros tenemos claro es que en la plataforma lo que tiene que haber es por un lado toda la parte de noticias actualizaciones información de estas empresas y agencias y lo que están haciendo por otro lado un espacio para que la gente colabore habla debata precisamente sobre estas cuestiones mirar o sea por ejemplo que tenemos apuntado ahí también cuáles son los modelos o qué es lo que se extrae de información de cuáles son los modelos que utilizan las agencias que bueno en Wikiratings por ejemplo tienen como un pequeño modelo establecido y hacerlo de una forma eso que realmente la gente pueda calificar ya como decimos qualification es una idea es una idea que tiene que o sea que su idea es crecer y entonces todo este tipo de cuestiones serían solucionados una vez se abra la plataforma a través de la colaboración el tema es que de mi entrada si no sale nada ya pues para visualizar como el potencial de eso pues para mucho más visualizar como yo si tienes mi idea puedo llegar a calificar eso es casi lo que más habría que explicar no después sino antes de que alguien apueste por el proyecto porque para mí yo veo como un salto que tengo que dar voy a traducir bueno es que es un poco complicado bueno bueno Jorge es que se va a casa bueno Jorge nos está poniendo en así como en aprietos y tal y entonces nada como somos gente maja y tal pues no le vamos a contestar no bueno lo que nos preguntaba es que que el proyecto no deja claro lo que acabamos de explicar más o menos pues sí seguramente haya sido una de las cosas que no hemos dejado claro nosotros hemos partido por la base de la base y siempre partimos un poco de la base de nuestros proyectos de esto de que soltamos las cosas más en abierta que se vayan construyendo a través de lo que vaya surgiendo es cierto cuando tienes que poner en una plataforma algo para pedir una cierta financiación debe de ser más concreto además que ha habéis conseguido exactamente lo que he defendido más ni menos que es ponerlo como para que se debatiera y 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 se debatiera hombre yo creo que hemos tenido inversión o sea hemos tenido inversión por varios motivos yo también creo que aparte bueno primero y aquí hay algo que nos dice Imaginoteca que nunca lo digo bien que dice que deberíamos explicar un poco cómo funciona el crowdfunding y cómo funciona vale ahora lo explicamos brevemente yo creo que hay varios factores no siempre hay uno exactamente que hace que un proyecto no funcione a lo mejor desde el punto de vista económico seguramente y haya una gran parte de todo este tema de a lo mejor no haber sido tan concretos o haber hecho a lo mejor haber hecho este proceso antes de ponerlo en abierto internamente con más gente y haberlo debatido pero bueno es que nos parecía ya per se que esto era el escenario donde hacerlo creo que también influye el hecho de que durante todo este tiempo las agencias de calificación no le han bajado la nota de una forma escandalosa España también yo creo que influye mucho de repente si eso hubiese ocurrido todo esto hubiese cogido mucha más más relevancia yo te decía antes de coña y lo decimos todo el rato es la gracia aquí como recurrente que hacemos pero la realidad es que quedan nueve días para que las agencias de calificación lo hagan que es justo el plazo que es cuando se nos acaba a nosotros nosotros lo que hemos hecho ha sido traducir todo esto en inglés y mandárselo no han vuelto a decir nada yo no digo nada pero igual tenemos algo que eso también también ha influido y creo que también influye el concepto no el concepto de crowdfunding influye la comprensión que tiene la gente en estos momentos de lo que significa crowdfunding nos ha costado en ocasiones de hecho nos ha costado mucho más a la hora de tener que dinamizar todo esto en busca de recursos nos ha costado mucho más explicar en qué consistía el crowdfunding que dedicamos más tiempo a eso que el hecho de en qué consiste el proyecto la gente lo ha entendido rápidamente lo otro le costaba más asimilarlo por lo tanto es un creemos que aún es un concepto que todavía en España a lo mejor no está tan asimilado y tan extendido y voy a explicar bueno crowdfunding vamos a aprovechar para explicar para los que no lo sepan no sé si todos estáis familiarizados con el tema o lo que decís aquí bueno lo intentaré vosotros sí pero crowdfunding es básicamente son plataformas de microfinanciación colectiva es decir por explicarlo de una forma muy llana es como que entre todos poniendo muy poco dinero conseguimos comprar algo un poco más valioso solo que en este caso es entre todos poniendo muy poco dinero lo que conseguimos es que un proyecto que tampoco cuesta una gran cantidad de dinero en el caso del nuestro pueda llegar a ser viable ¿vale? entonces lo que ya haces es explico un poco el mecanismo bueno tú defines cómo es el proyecto y defines las cantidades unos tramos de cantidades que quieres recibir ¿no? por cada tramo de cantidad que tú que cada tú por cada cantidad que tú pides también ofreces un retorno es decir tú me das algo yo te doy algo a cambio de una forma un poco simbólica también en algunos casos como forma de agradecimiento ¿no? por establecer una relación más más justa ¿no? yo te agradezco de esta forma esto ¿no? tú en el momento que estipulas el presupuesto que tú entiendes que es necesario para para este bueno para conseguir el mínimo para arrancar estipulas ese presupuesto y estipulas uno óptimo que es el que tú ya arrancarías con una bueno pues como digo yo sin tener que ponerle celo ya las cosas ¿no? que ya puedes hacerlo de una forma un poquillo más holgada o más más cómoda ¿no? toda la gente que pone dinero o toda la gente que apuesta por tu proyecto aparte de recibir ese ese retorno que yo personalmente creo que el retorno no debe de ser la motivación para nadie para poner dinero en un proyecto de estos ni no debería convertirse el retorno en la motivación sino tú pones dinero en un proyecto porque crees en él aparte del del retorno lo que ocurre es que si por ejemplo en nuestro caso ¿no? si el proyecto no llega a conseguir ese mínimo inmediatamente toda esa gente que ha apostado por tu proyecto recupera la inversión es decir nosotros en ningún momento tenemos ningún contacto con el dinero entonces en el caso de básicamente es un poco en líneas muy generales es así ¿no? y en el caso de goteo pues bueno pues tiene otras otras peculiaridades que se trata de como estamos hablando de eso es realmente en el caso de goteo es que la peculiaridad de que como todo lo que como todo lo que está basado en la cultura del software libre etcétera etcétera todo lo que se haga tiene que tener esa cualidad es decir que compartes todos los resultados que tengas tanto como el software como la base de datos todo lo que se puede todo eso es se comparte con la comunidad para que cada uno lo utilice de la manera que él entienda o considere necesario ¿no? muy muy lánzanos un otro tipo de iniciativas de crowdfunding precisamente por una cuestión filosófica y teórica ya sea a través de las bases por el procomún o por por una cuestión esta ¿no? de cómo entendemos nosotros que este proyecto es un proyecto que funciona en relación a entender el conocimiento como el conocimiento en abierto y precisamente es en eso es lo que aboga Coteo vale pues creo que por aquí había más no sé si está claro ya lo de lo de crowdfunding por lo menos dentro del tiempo que tenemos creo que por aquí hay más preguntas ¿alguien? ¿cuál sería el siguiente paso no? ¿el que te permite la dirección para preguntar? sí nos preguntan para los que no estáis ahí en el en el otro lado en el chat nos preguntan ¿cuál es el siguiente paso? que si hemos pensado el siguiente paso ¿cuál sería cuando termine este esta primera fase de financiación? no, esta primera fase del proyecto ¿no? de aprendizaje más bien ¿no? pues primero a ver el siguiente paso si conseguimos el 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 objetivo económico sería empezar a a implementar el el proyecto pero creo que lo empezaríamos a implementar desde el aprendizaje ¿no? todavía estés a tiempo si tenéis muchísimo dinero empezar a ponerlo pero no tiene pinta de que o sea queda nueve días pero aparentemente no estamos llegando a lograr el objetivo yo creo que es como siempre en España ¿no? todo el último minuto entonces lo que tenemos que hacer también hemos estado llevando un aprendizaje sobre la propia plataforma sobre cómo funciona la propia plataforma ¿no? y entonces lo que tenemos o haremos será primero analizar todo lo que todo lo que hemos hecho toda la cosa que hemos hecho todo el feedback que nos han dado lo que creemos que hemos hecho el hecho cultural yo lo voy a poner ahora después muy español bueno lo que haremos será analizar todo lo que hemos hecho todo el feedback que nos han dado este bueno lo que hemos hecho entender lo que hemos hecho bien mejor o peor de hecho nosotros en Comandante Tom nos basamos en de hecho si te dejo la página lo veréis nosotros nos basamos en un método que es prueba y error es decir nos vale tanto o sea lo que nos interesa es probar y el error es parte del éxito ¿no? en cierta forma porque si no lo aprendes ¿no? entonces bueno una vez que tengamos ¿qué pasa? que no me asustes pues una vez que hayamos este análisis y tal lo que sí que haremos será un replantamiento seguramente ¿no? y haremos un replantamiento y lo que sí que hemos aprendido también es que haremos un replantamiento con más gente quiero decir que creo que hay que replantear el proyecto enfocarlo con todo lo que hemos aprendido precisamente pues mira por lo que decías tú también de que el entorno ya está también cerrado pero sí hacer un ¿no? un replantamiento de ir incorporando todo lo que hemos aprendido no necesariamente todo lo que nos han dicho nos han dicho tenemos que entender que sea válido pero sí que tenemos que observar y analizar y una vez que hagamos el replantamiento pues este pues igualmente volvemos a la carga con el proyecto ¿no? y sobre todo lo que nos ha dado con más gente porque también nos hemos dado cuenta que a lo mejor para solo dos personas es una tarea un poco titánica ¿no? el hecho de hacer esto y entonces este y aparte que como que es menos rico ¿no? el hecho de nuestra idea era un poco eso también abrirlo para que para que cada vez fuese más más grande en cuanto a aportaciones de la gente no, pero sí sí es una cosa que no hemos dicho que es tienes para conseguir el óptimo tienes 40 días ¿vale? perdón el básico el vamos lo básico no sé el mínimo se divide en dos etapas tienes 40 días para conseguir el mínimo si consigues el mínimo tienes otros 40 días para conseguir el óptimo entonces bueno se acaba el 9 y pues se acaba sí es que eso son las las bases de goteo sí o sea el final es bueno parte de la plataforma hay otras plataformas que funcionan con más tiempo a lo mejor de 3 meses o algo así pero esta es nada igual eh no estoy diciendo a la gente del chat si tiene alguna pregunta también por un momento sí es que me has ocultado eso bueno lo estoy diciendo yo a través de es muy raro todo esto sí si veis que Santi está como un poco raro es porque está a la vez chateando hablando y estando vigilando por todas partes y lo que es lo que es peor es que estoy haciendo de ventriloquo porque estoy hablando a través de pues no sé por el chat no hay preguntas quería preguntarlo no decirlo bueno sí es un signo de interrogación lo que viene después sí por aquí yo tengo preguntas sí dile dile no la pregunta es que es algo que yo he visto que también como comentarios han salido en la página de goteo que tenéis con los comentarios que es la perspectiva de que calificación sea realmente como la creación de una comunidad de personas que empieza a promover la calificación horizontal pero no solamente en ámbito económico sino que no hace más sentido es decir si lo veis como algo posible os interesaría como tal de estar siendo un poco más amplio sí a ver por aquí nos comenta bueno nos comenta yo como si hablara de alguien extraño o sea el que extraño soy yo aquí comenta el hombre de siempre urbano humano que pues que si esto que había gente que comentaba y sobre todo dentro de la plataforma de goteo también que si las agencias o sea el proyecto de calificación se podía abrir como plataforma no solamente al hecho de calificar a las agencias de calificación de riesgos sino también al hecho de calificar otro tipo de cuestiones y yo creo que es interesante por varias cuestiones una un proyecto que no hemos sacado aquí cuando hemos hablado de proyectos similares es el de wikirate wikirate.org este proyecto se basa en lo que comentas de precisamente abrir el espacio a a la calificación fuera de lo que son las agencias de calificación otro tipo de agencia o sea yo creo que es interesante en este caso el hecho de de que calificación conlleve un replanteamiento en diferentes áreas nosotros por ejemplo estamos abarcando el área de la economía y de las finanzas desde una perspectiva de la comunicación de la cultura del arte o sea y con ello estamos hablando yo no soy economista y creo que aquí en la sala tampoco hay ninguno y estamos hablando sobre economía y sobre finanzas entonces lo interesante de todo esto es como por ejemplo hay una retroalimentación y un campo diverso como es por ejemplo el del financiero puede también abarcar el campo social como en este caso sería el hecho de una calificación en este caso pues eso de una plataforma que tiene una calificación social sería interesante ver cómo se califica y yo creo que es muy interesante esta cuestión porque en todo momento de lo que estamos hablando y si estamos hablando de que hay una crisis y si estamos hablando de que hay una problemas que la gente que ni los mercados entienden y que están debatiendo es precisamente porque son temas que todavía se desconocen porque provienen de la nueva economía y en la nueva economía están saliendo diferentes tipos de metodologías y dinámicas relacionadas con las nuevas tecnologías que todavía nadie tiene claro si su funcionamiento es el correcto no y qué limitaciones debe tener y ahí entran no solamente las agencias de calificación sino también los high frequency trading o toda la forma de entender las finanzas desde una forma cuantitativa entonces yo creo que lo interesante de todo esto es cómo todas estas dinámicas y metodologías utilizadas por la nueva economía son válidas o no y si ellas tienen una realidad o pueden ser utilizadas en otros campos que no sean ese bueno yo siento un poco más más así más corto yo creo que sí que es factible o sea quiero decir que ha habido mucha gente que ha hecho comentarios en ese sentido a mí la duda que me queda es precisamente un poco el paso este que nosotros entendíamos de calificación es si realmente luego al final esto se va a convertir un poco en lo que ha pasado en lo que ha pasado una cosa tan interesante si detrás de todo lo que nosotros planteamos al final la gente a ti lo que te interesa ya no es que lo plantees sino que si planteas algo que esté digamos que sea la propia gente la que establece cuáles son esos códigos y cómo se tal tengas una respuesta a mi parte de esa gente sino al final también es una especie de creación que luego no tiene un backup yo creo que es 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 un poco interesante combinar a dos cosas si yo yo básicamente yo también lo que venía un poco a comentar lo que os venía así se me ve es que eres muy grande tío bueno lo que venía realmente a comentaros es que yo creo que puede ser muy interesante que vamos a tener mucho que no pasa nada que tenemos aquí los tres que pasa nada tres contra tres sí, sí somos tres contra cuarenta tío no que básicamente yo lo que veo este es como mi no es una pregunta sino un comentario que creo que sería muy interesante que Calification se vuelva como una especie de de movimiento de promoción de un de un nuevo contexto de de debate ciudadano reflejado a temas un poco más complejos como es el tema económico lo que me refiero es que los ciudadanos aunque sea algo complejo sí que cada vez más tenemos ganas de acercarnos y a debatir sobre temas un poco más complejos pero no tenemos los juegos adecuados para hacerlo y las preguntas también las dudas han salido de primero ¿cuántos de nosotros conocemos para poder evaluar y cuánto de eficaz puede ser eso puede ser interesante que la plataforma sea como el lanzamiento de todo eso realmente en eso yo creo que vosotros mismos ya lo habéis planteado pues en eso hay mucho camino que habéis recorrido que se puede aprovechar no tanto en lo técnico sino en la en la comunicación en la campaña yo creo que es cierto que los hay una complejidad buscada para la dificultad y para el descargue del conocimiento común eso es dice bueno voy a traducir dice bueno John joder además ayer me enteré que se llama Juan de verdad estoy súper decepcionado todavía pensando que se llamaba John siempre me lío que de hecho las propias agencias de calificación han montado un mecanismo muy complejo para evitar que a lo mejor proyectos de este tipo puedan para cualquiera cualquiera de nosotros o cualquier común de los mortales como se suele decir sepa realmente cómo funcionan yo estoy de acuerdo con los dos pero yo estoy de acuerdo con que también y un poco un poco más seguro es el origen de todo esto es decir esto pasó como otro proyecto que hicimos antes que es nosotros lanzamos ahí algo no sabemos qué va a pasar y entonces luego de repente pues te empiezan a decir oye pues mira puede ser esto puede ser lo otro pues yo estoy de acuerdo contigo creo que el otro día estamos en un programa de radio menos que el locutor dice vamos que nosotros ya tenemos con esto de la crisis tenemos un conocimiento económico que yo ya me siento en disposición de poder hablar con alguien de economía yo digo pues yo estoy convencido que no o sea quiero decir la economía precisamente y aparte Jesús sabe de esto bastante más que yo la economía sigue estando en un reducto o sea es muy incomprensible para cualquiera de nosotros cómo funciona y tal y a per se o sea quiere decir si ya tampoco hay que ir a cosas tan 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 tú entras a un banco y te explicas a mí yo personalmente entras a un banco y me tienen que explicar 50 veces las cosas porque no entiendo nada y tal llego a casa y tienes que leer ahí la letra pequeña abajo y siempre tienes dudas entonces estoy de acuerdo contigo que creo que esto puede transformarse en muchas cosas y una de ellas debe de ser de hecho hemos tenido ofrecimiento de economistas para colaborar con nosotros esto es un poco también la ventaja de estar metido en una plataforma con esta confección con el negoteo que no es al final solo una cosa lo que persigues son muchas y de hecho parte de lo que contestábamos antes es parte de la reflexión que vamos a tener después de asominar todo lo que ha ocurrido va a ser esta saber cómo realmente volvemos a enfocar esto y qué es lo más posiblemente el hecho de que hemos tenido que pedir unos fondos para esto viene por una cuestión técnica más que otra cosa a lo mejor no es tan necesario en este momento una cuestión técnica por ahí me lleva un poco mi pregunta es más a lo mejor una cuestión de pensamiento una cuestión de otro día también nos comentaban que bueno que también esto también se basa no tanto ya en la parte de programación que tú has que hacer algo para que la gente voce sino también de comunicación es decir comunicarle a la gente porque es cierto y es verdad o sea no es un tema del que se hable a mí me llega a la memoria a una campaña que se ha hecho en España que es esta de la de nueve no esa ya sé que soy vosotros es que estoy súper enamorado es que estoy súper enamorado no la de esto solo lo arreglamos entre todos ah la de antes sí bueno esta es de una sí pero esa es una campaña brutal es decir es una campaña y detrás seguramente muchísimo dinero ¿por qué no entender esto también como una bueno lo que pasa es que bueno hablando de esto lo arreglamos entre todos era ¿no? solo lo arreglamos entre todos se fue convirtiendo en esto solo lo arreglamos si dilatamos un poquito más el objeto esa campaña que en un principio era como joder qué bueno resulta que se desmontó enseguida cuando se dio cuenta que quién estaba soportando detrás de esa campaña que encima era estaban diciendo precisamente los que habían destrozado todo estaban destrozando todo y te decían por eso se transformó en esto lo arreglamos todos apretando un poquillo más el culo porque bueno apretándolo vosotros pero sí que es eso un poco imagínate una campaña como más ética como podría ser calificación a eso me refiero sí sí de hecho un poco no lo vamos a reclarar entre todos ni siquiera vamos a alargar el objeto no te queda bien no te queda bien no puedes decir no te queda bien yo he salido sí debería hablar bien italiano claro y bueno sí pero también vamos muy en línea con los acontecimientos que están pasando desde hace unos años que realmente sí que hemos dicho muchas veces con lo de calificación que es el objetivo que persigue el fin último que persigue es que el individuo se dé cuenta de su capacidad individual y colectiva para poder modificar algo tan así es decir no nos olvidemos de la cosa si esto es tan sencillo como que de repente bueno es tan sencillo como que a Francia le bajen la nota no sé qué y se acaban los agentes de calificación en Europa estas son unas empresas simplemente con que digas que no valoras o que sus criterios no pues ya te lo habéis con ellos mismos son opiniones pues tu opinión no me sirve se acabó el problema ¿por qué no ocurre eso? pues eso es lo que eso es lo que hay que desemprañar bueno bueno ellos ellos de la manera en la que se defiende en todo este tipo de las agencias y por lo que lo defiende la mayoría de de gente puesto de diplomáticos y tal en el tema de la cumbre europea es sobre todo por una cuestión de sencillez porque al final llega una agencia te dice oye esto, esto y esto vale pues yo compro aquí, aquí, aquí y ya está o sea que decir al final todo es una cuestión de yo no puedo sentarme a valorar quiero alguien que me valore esto y exacto lo que no tienen en cuenta o lo que no valoran o sea lo que no tienen en cuenta es o sea sí que lo tienen pero pero cuando tienen que hablar no lo dicen es el hecho de que quién está detrás y quién está poniendo la pasta para que realmente se generen ese tipo de calificaciones y evaluación que es lo que hemos visto la pregunta la pregunta voy a decir solo a la gente de aquí que hay siete o ocho personas por lo menos que lo que dicen aquí es que si ya se ha visto que no bueno por ejemplo el tema de Lehman Brothers o de lo con o basura no son fiables porque siguen porque siguen teniendo tanta relevancia o tanta fiabilidad también esto es lo que cuestionábamos o que pretendíamos cuestionar a través de calificación pues al final es que como que todo es mucho más complejo porque claro hay ciertas no sé yo de economías que no tengo mucha idea la verdad y no sé si si soy la persona más adecuada pero vamos hasta donde yo llego es pues bueno está metido dentro del engranaje del sistema es decir un inversor necesita invertir dinero y obligatoriamente tiene que tiene que saber tal entonces eso pero que vamos que al final eso es una de las de los motivos porque está complejo la única cuestión es que hasta ahora a nivel económico lo que sí que había antes de todo este tema de que hubieran tanto protagonismo las agencias sobre todo era la cuestión de los árbitros que los árbitros lo que hacían era por ejemplo en el caso de una fusión de una empresa eran las personas que decían si esa fusión debería ser la correcta debería fusionarse o no y siempre hay como un agente externo como un asesor que es el que el que hace el que al final acaba de decidir de mover la balanza entonces yo creo que las agencias de calificación en cierta forma siempre han existido siempre ha habido ese agente externo el problema está en en precisamente de dónde están generando ahora ese beneficio y qué es lo que les mueve a hacer eso es decir como hemos visto las agencias de calificación que son pequeñas que funcionan con con ciertos suscriptores estas agencias no han generado tanto beneficio como las otras que las otras desde 2004 al 2007 cuatriplicaron sus ingresos y fue simplemente por una cuestión de todo el dinero que se llevaron de toda la pasta que sacaron a través de todos los bonos de asura o sea de todos los tóxicos que consiguieron calificar entonces lo que sí que nos está dejando claro es primero son empresas que interesan al gobierno americano que sigan ahí y que les interesa que esas calificaciones sigan estando sobre todo porque generan más deuda a los países de Europa y y es decir al final si lo paras a mirar o sea lo que tienen ahí es es una lucha pues entre naciones en la cual es pues pues habrá el estado americano que no le va a interesar abandonar las agencias de calificación y va a luchar con ellas todo lo que pueda y luego estará en tema europeo que intentarán limitarlas empezar una limitación a través de una regulación en la calificación a países en crisis para que no se puedan calificar países que ya están por debajo del umbral tenemos bueno creo que vamos a ir un poco concluyendo si yo creo que cerrar vale entonces bueno queda una pregunta vale yo bueno lo único si desde la gente que nos está viendo al otro lado que me vaya a decir al otro lado parezco Hermida me cago en la puta o Iker Jiménez tenéis alguna pregunta os habéis quedado dormidos seguís allí bueno pues no parece que bueno hay un retraso hay un retraso vamos a contar hasta 10 es que justamente el retraso de 10 más que nada es que ahora van a desde poco van a cerrar aquí vale pues si no hay ninguna pregunta para la gente que nos está viendo pues nada muchísimas gracias por cambio de dispositivo seguimos bueno papá muchas gracias por seguirme la verdad que se agradece sobre todo desde allí desde supongo que del PESETS ¿no? bueno pues nada agradeceros mucho que os hayáis atendido y tal esperemos que os haya interesado el tema y bueno ahí tenéis nuestra dirección para que no os conozcáis y encantados de continuar en otro escenario muchas gracias y mucha suerte saludos a la familia bueno yo nada más simplemente recordaros que que este domingo tenemos una sesión especial otra vez de nada más nada menos que de 11 a 9 de la noche vamos a retransmitir el evento Cómete de la Cultura hablando siempre de Procomún desde el barrio de Los Agostias aquí en Madrid y bueno muchas gracias por estar aquí ya nos vemos el domingo entonces